Trabajadores, administrativos, peritos y ministerios públicos de la Procuraduría General de Justicia iniciaron un paro de labores en todo el estado de Guerrero. Los manifestantes exigen a las autoridades estatales un incremento del 50% al salario para los ministerios públicos y peritos y para los administrativos un 20% más. Estamos pidiendo salarios dignos porque hace en mayo del 2012 se nos firmó una minuta por parte del gobierno del estado donde se nos prometía, firmado por el secretario de gobierno, el secretario de finanzas, la media nacional que son 10 mil pesos quincenales. ¿Cuál es la fecha de la fecha de la vez? La fecha no recuerdo pero fue en el mes de mayo del 2012 que hicimos un paro igual y donde se nos aumentó el salario pero ahí se firmó que se nos iba a aumentar quincenalmente, en el 2013 se nos iba a aumentar a la media nacional a 10 mil pesos, sí, quincenales. ¿Qué porcentaje sería? El 50% más de lo que ganamos, claro. Y administrativos, estamos pidiendo también para administrativos aumento salario del 20% sobre su salario, sí. Desde las 9 de la mañana del miércoles los trabajadores de la Procuraduría de Justicia con pancartas de protesta se apostaron en la entrada del edificio de la Fiscalía. Vianey Salgado Gallegos, agente del Ministerio Público, dijo que en toda la entidad existen alrededor de 50 agencias del Ministerio Público donde trabajan más de 2 mil empleados que están en paro laboral. Policías ministeriales informaron que en meses pasados les prometieron que les iban a aumentar el sueldo por un monto de 1.800 pesos pero que en el cobro de sus nóminas no se ha visto reflejado por lo que en los próximos días no descartan en sumarse al paro laboral en toda la entidad. Todo el Estado, todos los compañeros, obviamente los de Acapulco como son 14 agencias pero las regiones de Tierra Caliente, Centro, Montaña están aquí. Me estaban comentando el comandante que está de la ministerial que les hablaron ayer a sus comandancias, el director, diciéndoles que a ellos les van a aumentar 1.800 pesos quincenales. Aseguran que el director general de la Policía Ministerial, Esteban Juárez Escaleras, los envió a operativo a diversas regiones del Estado para evitar que se unieran a la manifestación de los agentes del Ministerio Público y los peritos. Además solicitan la entrega del recurso por concepto de viáticos ya que tienen que gastar dinero de sus bolsillos afectando con ello a su economía. Advirtieron a las autoridades que si no hay una respuesta a sus demandas laborales las protestas continuarán en todo el Estado de Guerrero. José Luis López, Noticieros Televisa.